Estamos haciendo un festival folclórico de los niños de los cuerpos infantiles de policía actividad que forma parte de la actividad que corresponde a los 25 aniversarios de la creación del primer cuerpo infantil de policía y es así que hoy se ha planificado la presentación de números artísticos de danza folclórica de los niños de los cuerpos infantiles de policía de distintos lugares de esta ciudad Bueno, ¿cómo es la participación de los chicos en este festival? ¿Qué es lo que van a realizar? Eso, estilo libre, están presentando chacarea, danza, carnavalito, gato, estilo libre y también algunos artistas invitados deben un poco mostrar la detreza, la habilidad que los niños adquieren en los cuerpos infantiles de policía a lo largo del año y bueno, hoy para que se presenten acá y muestran al público ¿Qué cantidad de chicos estamos hablando? Hoy estimamos la presencia, ya el tiempo no nos está ayudando pero bueno, estimamos la presencia entre 500 y 1000 niños que están viniendo de distintos lugares pero esto forma parte de una de las actividades de mañana estamos desarrollando en las escuelas subjudiciales lo que es la sexta olimpiada deportiva de los cuerpos infantiles de policía donde se dan cita de niños de distintos puntos de la provincia ya hemos recibido niños de dragones que acaban de llegar también niños de Oram, que están llegando en breve de San Antonio de los Cobres, de Iruya y me acaban de decir también salieron niños de Pocito, Salvador Maza así que vamos a tener mañana más de 3000 niños haciendo actividades de hora 8 a hora 18 allá en las escuelas subjudiciales de la policía de la provincia de Santa y el día domingo las actividades culturales también en el mismo lugar, en el mismo horario y el día lunes en el monumento General Martín Miguel de Güemes a partir de hora 10 el acto central y desvide de más de 1000 niños de los cuerpos infantiles de policía